Luis Miguel, bueno, vi que salió, ¿salió lesionado? No, no fue lesión, al final, pues el partido está pesado, el clima está pesado Es como le llaman aquí, a ratonamiento Yo empecé a sentir los gemelos y los chamurros Aunque estaba punzando, no me dejaba correr en paz No sé, tal vez fue calentar mejor en el segundo tiempo Al final, para no aceptar al equipo, decidí darle el campo para alguien que luchara al 100% ¿Crees que al final el triunfo es justo por el manejo del partido? Sí, creo que fue merecido, porque nosotros, a pesar de que nos metieron en el gol Nosotros seguimos intentando, y al final de cuentas, gracias a Dios, se nos está dando ¿Ahora prepararse para el miércoles, Pérez de León? Sí, desde mañana ya, entrenar con cara al siguiente partido Bueno, y lo mejor es cuando el equipo de Grecia pierde su partido Sí, nosotros tenemos que hacer lo de nosotros Ya al final de cuentas, nosotros nos tenemos que preocupar de lo que estamos haciendo nosotros Y si a la postre se dan otros resultados, ya es independiente Nosotros vamos a trabajar para lo que nosotros queremos hacer